Muy buenos días a todas, muy buenos días a todos. Es un placer participar en esta jornada inaugural de este tercer Congreso Internacional Silver Economy de Zamora. Quiero saludar en primer lugar al presidente de la Diputación Provincial. Muchas gracias por tus palabras, a los vicepresidentes y a los diputados provinciales de la Diputación Provincial. También a la consejera, a la delegada territorial, al subdelegado de gobierno, en fin, a todos los representantes institucionales y a todos los asistentes. Muchísimas gracias porque creo que este es un punto de encuentro muy relevante, un punto de encuentro académico, por un lado, pero también un punto de encuentro empresarial, un punto de encuentro social y un punto de encuentro político. Porque es un lugar orientado, por un lado, a la innovación sociosanitaria, pero también para entender el aspecto sociosanitario como una oportunidad de desarrollo. Y además, sobre todo, es un punto de encuentro que consolida a Zamora como una referencia nacional e internacional en esta materia. Por tanto, enhorabuena a la Diputación Provincial, enhorabuena a todos los asistentes y un saludo a quienes nos están siguiendo por las nuevas tecnologías. Yo creo que un congreso de esta naturaleza es esencial para dar respuesta a los retos demográficos y, muy especialmente, a la despoblación, que es algo que afecta a toda nuestra comunidad y, de manera singular, a la provincia de Zamora. Por tanto, enhorabuena a la Diputación por esta iniciativa. Y, efectivamente, Zamora está en condiciones de aprovechar, precisamente, todas las ventajas de la Silver Economy. De hecho, Zamora, el conjunto de Castilla y León, lideramos ya en España la economía de plata y eso no es por casualidad. Eso es porque hay una voluntad política, una apuesta clara, porque la economía de plata sea uno de los elementos fundamentales de nuestro sector productivo y porque estamos a la vanguardia también en servicios sociales y en dependencia. Y eso tampoco es por casualidad, es porque hay un trabajo de todos los empleados públicos y también de los trabajadores del sector privado, pero hay una voluntad política de apostar por la mejora de los servicios sociales y de la dependencia. Somos la comunidad autónoma que más empleo generamos en este sector. 53 empleos de trabajo por cada millón de euros invertido. No tenemos lista de espera en dependencia y hemos alcanzado la plena atención. También es un hecho relevante que pone en valor, que pone de manifiesto la apuesta política que hacemos desde el Gobierno de Castilla y León, en general, desde todas las administraciones públicas. Hemos agotado también los plazos por el reconocimiento del derecho y también hemos aumentado dos años de manera consecutiva la cuantía de las prestaciones económicas que se perciben. Hemos convertido en gratuita también la teleasistencia avanzada, que ya beneficia a 2.300 personas de la provincia de Zamora y que está a disposición de todas las personas que lo necesiten. Ponemos la tecnología, por un lado, la digitalización al servicio de las personas mayores, con un nuevo modelo de asistencia, de teleasistencia, de atención a la dependencia también 5.0, porque ya estamos implantando el modelo de atención en red, así se denomina, atención en red, en cuatro provincias y entre ellas en la provincia de Zamora y, más concretamente, en las comarcas de Aliste y de Sayago. Tuvimos la oportunidad de presentarlo antes del verano. Esto supone una inversión de 9 millones de euros para los próximos tres años, para que las personas mayores dependientes puedan quedarse en sus domicilios, puedan elegir quedarse en sus domicilios. Que para nosotros, el que una persona pueda elegir dónde vivir, consideramos que es fundamental. Y si quieren quedarse en sus domicilios, tenemos que hacer ese esfuerzo para que eso se concrete en una realidad. Además, este proyecto ayuda a fijar población en nuestro medio rural, porque crea empleo y por cada 150 personas atendidas se crean aproximadamente unos 90 puestos de trabajo. Empleo que, además, no se deslocaliza, lógicamente, se queda en el territorio y consideramos también especialmente relevante. También somos una referencia en este ámbito de la dependencia de los servicios sociales en toda España, porque hemos puesto en marcha el Plan contra la Soledad para proteger mejor a las personas mayores, para combatir el gran problema que tienen las personas mayores, la soledad no deseada. Un plan que intensifica, por un lado, el seguimiento, el acompañamiento, y a través de las nuevas tecnologías se les ofrecen distintas variables, distintas posibilidades para salir precisamente de ese aislamiento. Por ejemplo, con distintas actividades para luchar contra el envejecimiento, actividades de envejecimiento activo, o poniendo a su disposición nuevos servicios o nuevas aplicaciones informáticas. Estamos también impulsando la Ley de Atención Residencial, que considera y configura un nuevo modelo de cuidados centrado precisamente en las personas que lo necesitan y decir que el año que viene se van a iniciar las obras de la nueva residencia de Zamora con una inversión de 16 millones de euros. Una residencia que va a incorporar todos los avances tecnológicos. Una residencia de futuro que va a permitir a las personas que vivan en ellos sentirse como si estuvieran en su casa. Es una atención centrada precisamente en la persona. Y porque ahora vamos a dar un paso más, porque apostamos por Zamora como foco empresarial, como foco tecnológico en materia sociosanitaria. Lo explicaba el presidente de la Diputación. Va a impulsar un proyecto de suelo industrial y nosotros queremos apostar porque Zamora se convierta en un centro de innovación tecnológica para mejorar precisamente la calidad de vida de las personas mayores. Por eso vamos a crear un hub de empresas innovadoras. Vamos a potenciar proyectos en este sector y vamos también a darle fuerza a la colaboración público-privada. Vamos a poner a Zamora a la cabeza de la aplicación de las tecnologías en los cuidados. Con un centro de pruebas de robótica, de domótica, de inteligencia artificial, en definitiva de todo aquello que desde las nuevas tecnologías pueda ayudar a las personas mayores. Con un laboratorio de investigación y el desarrollo tecnológico en el área sociosanitaria. Y también con un conjunto de actividades formativas, con encuentros y eventos de todo tipo, para la puesta en común de esos distintos proyectos y tecnologías. También quiero decir que el próximo año vamos a elaborar, vamos a celebrar la primera Feria Internacional Tecnológica de Innovación de Cuidados para la Vida Independiente y va a ser su sede la provincia de Zamora. Vamos a traer a empresas del sector que vengan a crear empleo, a poner la modernización al servicio de las personas de Zamora y de todo Castilla y León. Que la tecnología de vanguardia, que la última tecnología en los cuidados para la vida independiente esté a nuestro servicio, esté a nuestra disposición, a nuestro alcance, al alcance, a disposición de las personas mayores y que lo necesitan. Desde mi gobierno ponemos todas nuestras líneas de apoyo a disposición de las empresas que quieran implantarse, que quieran crecer, que quieran innovar e invertir en estos objetivos. Vamos a demostrar que la España de interior es la España de las oportunidades. Un territorio lleno de futuro, como es la provincia de Zamora. Amigas y amigos, estoy seguro de que vuestras aportaciones en este magnífico Congreso van a contribuir a que así sea. Entre todos estamos logrando mejorar la atención y la calidad de vida de nuestras personas mayores que merecen toda nuestra dedicación y todo nuestro esfuerzo. No me extiendo más. Con estas palabras, quiero declarar inaugurado este tercer Congreso Internacional de Silver Economy en Zamora, que organiza la Diputación Provincial. Muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.